Bueno, la verdad es que bastante positivo porque empezó siendo una criada aguantando todas las malas palabras y malas artes de doña Francisca y al final a través de Tristán, no sé si os acordáis, conseguí ser como su segunda madre, ¿no? O su primera, ¿por qué no? Y la verdad es que a nivel laboral, pues mi situación ha mejorado y se me ha dado a valer y yo como mujer ya me siento de otra manera que antes. A nivel personal y como madre, bueno, he perdido un hijo y eso ya se queda para siempre en el corazón, pero bueno, ahora estoy luchando por ser abuela, a ver qué pasa y de que mi hijo sea feliz con Matías, que es para él también como un hijo y con Emilia y en fin, bueno, luchando también con Candela, con Aurora, pendiente un poco de todo el mundo, que es de lo que se trata. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría que hiciera Rosario, que siempre se queda en el umbral de la puerta y además nunca mejor dicho porque es verdad que todas las secuencias que tengo de enfrentamientos con doña Francisca se quedan en el umbral, al final la dejo pasar, pues me gustaría un día realmente no dejarla pasar y que no al final es que siempre quedo como tengo que agachar la cabeza, pues sé que eso es muy difícil y poner a las cosas un poco en su sitio y ya está. Mire, yo si te digo, sí, bueno, es que son dos hombres diferentes y lo que provocan en ellas yo creo que son dos cosas distintas. Con Conrado hay más pasión, más pasión amorosa y con Luca hay un amor más de intelecto, ¿no?, de comunicarse, de entendimiento. Conrado hay un bolero que dice cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar locos, en este caso es al revés, cómo se pueden querer a dos hombres a la vez y no estar locas. Yo creo que está en un momento complicado. De todas maneras, Aurora tiene en su mente otras cosas y es desarrollarse como mujer a nivel laboral y ahora mismo están tirando de ella y no le conviene, no le conviene que la atosiguen porque al final tirará por la calle de en medio, como se empeñen en atosigarla. Que mi no nieta, pero para mí de corazón lo es, es muy rebelde. Bueno, yo creo que es un poco la cruz de las madres de la época y de las abuelas, ¿no?, que está ahí para soportar y entender a todo el mundo. De todas maneras, ahora Rosario va teniendo una de cal y otra de arena y no son lo mismo las preocupaciones que tenía antes, que había muchas cosas. Ahora está cuidando de sus nietos. Yo creo que las abuelas ven a, por ejemplo, de Aurora o como cuidará más adelante, seguramente le saldrá otra persona. En fin, no se ven las cosas de igual manera. Con los hijos es un sufrimiento desde la entraña. Con los nietos es de otra manera. Yo creo que aunque está sufriendo, pero es un sufrimiento más dulce el que tiene Rosario ahora. Esa es una de mis preocupaciones ahora, y además gorda, porque el rubio se está portando regular. Lo hace por miedo, porque es buena persona y quiere a mi hija. Ahora te estoy hablando como Rosario, ¿no? Y quiere a mi hija, pero se le ha ido de las manos esta historia. Y su madre es demasiado altiva y nos va a mirar por encima del hombro, cosas que nos vamos a permitir. Y ahí mi hija va a sufrir mucho y yo, con el rubio, creo que las voy a tener yo ahí un poco encontradas. Ah, en eso estoy, detrás de mi niña. Pero es que como le han pasado tantas cosas, yo creo que al final me hará abuela y me hará la mujer más feliz del mundo, claro. Porque es lo que queda, que mi niña sea feliz y que se lo merece, que ha sufrido mucho, además, sin merecérselo. Nadie se merece sufrir, pero desde luego mi hija, menos que nadie, para mí, que soy su madre. A ver, esta es la clave de Puente Viejo. Cuando todo va bien, siempre puede ir peor. Eso es así. Y sí que van a pasar cosas bastante desagradables para la gente que quiere a ciertos personajes mucho y le resultan simpáticos, ¿no? Y sí, sí que vamos a sufrir un poquito. Pero bueno, esa es la clave, esa es la tónica de esta serie, ¿no? No, yo no sé, porque vamos muy al día, ya sabéis que vamos muy deprisa, tanto avionistas como el equipo, como nosotros. Yo te voy a decir lo que me gustaría que pasara, ¿vale? Pues mira, a mí me gustaría que Candela encontrara un buen hombre, que se lo merece, y que fuera feliz. Por supuesto, sea abuela. Y que doña Francisca, no sé, se diera un porrazo en la cabeza y por fin estuviera bien con Raimundo, que es una historia de amor muy bonita, que a la gente le gusta mucho. Y bueno, que Bosco se supiera quién es realmente, y yo recuperara para mí a otro nieto más, por ejemplo. Eso me gustaría que pasara. Bueno, yo en Málaga, yo tengo mi casa en Málaga y toda mi familia, como ya he dicho muchas veces, y allí hago cosas y programo en una librería, cosas de poesía, de teatro. También estoy preparando... ¿En qué librería? En Rayuela, Rayuela Idiomas, que está en la Plaza de la Merced, allí hacemos cositas. Y bueno, también canto, estoy ahora componiendo y haciendo cosas. Y bueno, yo no paro, la verdad que soy culillo inquieto. Pues un saludo para todos los lectores de mi zona TV por seguirnos y por ser tan fieles. Gracias a vosotros, hemos cumplido mil capítulos y ojalá que hagamos muchos más. Un beso para todos y un saludo muy cariñoso de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!